Atención golpe a los cavieres de IDL reporteros de Gustavo Gorriti, jueza tumba farsa contra la fiscal de la nación y se suspende de forma inmediata las investigaciones en contra de Patricia Benavides, ya que el poder judicial señala que se violó el debido proceso en contra de la fiscal, además se determinará si Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia son separados por falta de idoneidad, se les cayó la maniobra del organismo cavier de IDL y la Junta Nacional de Justicia que buscaban sacar del cargo a Patricia Benavides. Queríamos comentar una noticia que también dábamos al inicio del programa, esta decisión del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia a cargo de la doctora Jacqueline Tarrillo Meneses que ha suspendido las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la nación Patricia Benavides. ¿Es esta una buena o una mala noticia? Doctora Chan. ¿Cómo estás Mavila? Bueno, en realidad yo creo que es una noticia polémica, pero que está en el marco constitucional, para ser objetivos está en el marco constitucional, porque leída la resolución lo que está diciendo el Poder Judicial es que hay un conflicto de imparcialidad o de parcialidad que viene legando la fiscal de la nación respecto de dos miembros concretos en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y si es Tello y Aldo Vázquez? Así es. Entonces lo que ella dice, y bueno, no le falta razón, es, la señora Tello tiene un hijo que fue designado viceministro en la época en la que el señor Otárola era ministro de defensa, y luego fue premier. Entonces hay una relación funcional entre el hijo de la señora Tello y el señor Otárola que está siendo investigado en dos carpetas que ella tiene a su cargo. Entonces ella dice allí que ella no tendría la imparcialidad suficiente para poder conocer su caso. Y por eso es que el Poder Judicial le ha dicho, mira, lo que dure el amparo, Junta Nacional de Justicia detén las investigaciones para ver qué es lo que se resuelve. Ese es un poco el asunto, ¿no? Entonces, visto así, es correcto. La teoría de las apariencias, que es algo que se usa en el derecho procesal, nos dice que uno no solamente tiene que, como decían en el refrán, uno no solo tiene que ser la mujer del César, sino también parecerlo, ese refrán antiguo que algunos mencionan. Y acá no se trata nada más de ser imparcial, también de parecerlo. Y esta vinculación que existe, obviamente, entre madre e hijo, y entre el investigado y una persona que fue designada por el investigado, que sería el hijo de la señora Añeco, de la señora Tello, obviamente genera pues una duda en esa imparcialidad, que es la que está alegando la Fiscal de la Nación. ¿El recurso dura 30 días? Sí, se supone que va a fijarse una fecha dentro de los 30 días para que se defina ya el tema de fondo, porque esta es como una medida provisional. Provisional, claro. En 30 días deberíamos conocer ya, digamos, la decisión final respecto a esto. Pero usted empezaba diciendo, esta es una medida polémica, a pesar de defender ahora el argumento de que es importante demostrar también imparcialidad, de que no debe caber ninguna duda sobre la imparcialidad de la Junta. ¿Por qué es polémica, entonces? Porque de manera paralela, la Fiscal de la Nación también ha iniciado ante el Tribunal Constitucional un tema, un conflicto de competencias con la Junta. Por un lado está el tema de la imparcialidad, pero por otro lado también está el tema de no te metas en mis funciones, que es lo que alega la Fiscal de la Nación. ¿Y eso vale? Y ahí yo sí creo que la Junta tiene un punto, ¿no? Porque lo que está investigando la Junta no es las atribuciones de la Fiscal de la Nación para designar, ratificar o quitar fiscales, porque claro que eso es de su competencia. Lo que la Junta está investigando es que ella habría sacado a una fiscal porque no le convenía para el caso de un familiar. Y eso es muy distinto. Entonces, bueno, eso está ante el Tribunal Constitucional, pero el asunto pues es que Junta Nacional de Justicia solamente hay una. Entonces, en la medida en que el porjudicial diga, no, no pueden continuar con la investigación, y el Tribunal Constitucional resuelva, por ejemplo, no, sí, deben continuar con las investigaciones, va a haber aquí un conflicto que, bueno, el doctor Quiroga, que es el abogado a la Fiscal de la Nación, entiendo que está visualizando dentro de una estrategia global. Claro. Ahora, de no estar en la Junta, supongamos que de pronto pasa algo con Inés Teo y Aldo Vásquez, ¿le corresponde a la Junta, diría usted, una investigación a la fiscal por las acciones que ha tomado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en la medida en que no se metan dentro de las competencias que la fiscalía tiene para sacar a fiscales, claro que sí, porque acá no estamos hablando de una investigación por haber removido un fiscal, sino por haberlo hecho en su conveniencia, que es muy distinto, y no como parte del bienestar institucional, no como parte de la función que ella tiene para reagrupar su equipo de trabajo de la mejor manera a fin de conseguir objetivos o resultados positivos, sino para favorecer a un familiar. Eso es muy diferente. De acuerdo. Como acaban de ver, se les cayó la farsa y la maniobra de la mafia caviar de IDL Reporteros de Gustavo Gorriti y de la Junta Nacional de Justicia, ya que el Poder Judicial concedió la medida cautelar presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en contra de la Junta Nacional de Justicia y ordenó suspender todas las investigaciones en su contra. El abogado de Patricia Benavides, Aníbal Quiroga, sostuvo que la jueza Jacqueline Tarrillo consideró que se vulneró el debido proceso de la fiscal de la nación con la filtración de la investigación a cargo de Inestello en el portal de IDL Reporteros. Recordemos que IDL Reporteros aseguró que Inestello recomendó en su informe final que se le abra un proceso disciplinario a la titular de la fiscalía de la nación por remover a la fiscal Betsaber Revía porque supuestamente iba a presentar una acusación en contra de la hermana de Patricia Benavides, Enma Benavides. El Poder Judicial priorizó el tema del debido proceso y la falta de idoneidad de la doctora Inestello por el hecho de tener más de 75 años y el conflicto de interés con su hijo en referencia al ex viceministro de Transportes, Alberto Añeco Tello, así como el adelanto de opinión de Aldo Vásquez. Además, el jurista detalló que la medida cautelar regirá hasta que se le acabe el proceso en contra de la fiscal de la nación Liz Patricia Benavides.